Una mañana llena de esperanzas para nuestro país de Ecuador. Aquí les traigo todas las actualizaciones. Empezamos. Noticia número 1 en Azuay. Fuerzas Armadas y Policía Nacional intervienen en el Centro de Rehabilitación Social Turi, manteniendo el máximo control en los interiores y exteriores del centro penitenciario. Aquí la evidencia. Noticia 2. Militares y policías retomaron el control de la cárcel de Esmeraldas tras el despliegue de 1,100 uniformados. Gracias. Noticia número 3. En Babaoyo, Policía informa la detención de cinco terroristas delincuenciales tras varios operativos el día de hoy. Aquí las imágenes. Noticia número 4. Los conocidos Rulay por la canción, es decir, aquellos que son reconocidos como terroristas en nuestro país, el gobierno les está haciendo que pinten sus grafitis o aquellos símbolos que reflejen a los grupos terroristas. Noticia número 5. El bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional retoman el control total del CPL de Loja.